¡Hey! Hola que tal señores, ¿cómo están? Yo soy Hamtier y hoy les traigo el review de un nuevo mod super chido llamado el Multi-Page Chest Mod para la 1.5.2 ¡Wajajajaja! Así es señores, y me sigo divirtiendo con esta espada Ok, bueno, vamos a ver de qué trata este super mod, ya que aquí nosotros tenemos nuestra super mesa de crafteo ¡Wow! ¡Wow! Tengo velocidad extremo ¡Jum! ¿Pondo cuánto me ha guardado? Bueno, no importa Ah, sí, aquí vamos a nuestra mesa de crafteo y ponemos cuatro diamantes de esta manera en cada esquina Igual, cuatro cofres aquí abajo Y nos va a dar esta hermosura ¡Ay! Ahora sí, esta, Multi-Page Chest, señores Y esto para qué nos sirve pues, o como ustedes pueden ver parece una simple página como un cuadro acá de decoración Pero no, señores, nosotros lo ponemos aquí Y ¡Pup! ¡Tarán! Se hace un cuadro, un cuadro, un cofre Un cofre acá super extenso Puedes almacenar un buen de cosas, tiene cinco páginas, por así decirlo, para almacenar cuántas estupidas se te ocurra Este, y así ya, vamos a probar ¿Se pueden unir? Aquí está No creo que se puede unir, pero ya está demasiado grande Eh, no, efectivamente no se puede unir Pero bueno, señores, tiene cinco páginas para almacenar tus cosas Tú puedes acá poner tantas estupidas en tu corra Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Y si señores, este es un mod que me pareció Súper útil para Este, dejar de hacer cofres acá De dos, aunque si consume Bastante recursos, vale la pena señores Ya que tiene muchas páginas Para así guardarlo, además de que tiene acá un diseño Como el del Better Storage, creo que Me hace muchísimo review de este mod Pero señores, este es un cofre sencillo Es un mod corto, pero Útil señores, así que vamos a pasar con su Instalación Corten Correcto Chavacanos, ahora una vez que hayan descargado El mod, recuerden que en la descripción va a estar el link Damos click en nuestro botón de inicio Y ponemos por ciento Vamos a punto Minecraft Y solamente, uy, ups, vamos a mods Lo arrastramos, lo arrastramos Y voilà, ya tienen solo el multi-page Chest mod para la 1.5.3 Dejen su like si les ha gustado este video Comenten si tienen alguna duda Y suscribanse para más Y si les gusta mi canal Yo me llamo Hamtier y nos vemos Adiós